La Comisión Especial del Senado de la República en relación con la Ley de Partidos Políticos conoció ayer y aprobó el informe favorable a la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas con la versión de que se puedan realizar las elecciones primarias abiertas y simultáneas como ha pedido o como quiere y prefiere el Presidente de la República y no el Presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer, inmediatamente después de esa aprobación encabezada por el senador Rafael Calderón, un grupo de seis senadores del Partido de la Liberación Dominicana y seguidores del doctor Leónel Fernández, parece ser son esos ya los senadores que le quedan al doctor Fernández, se pronunció emitiendo un documento dirigido a toda la opinión pública y expresando su inconformidad y su rechazo a la aprobación en el Senado, en el Pleno, de una Ley de Partidos Políticos que favorezca las primarias abiertas y simultáneas. Ellos dicen que esto es contra la Constitución de la República, contra varias leyes y precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo establecen que el clientelismo político va a ser potenciado por esta aprobación, aparte de que rechazan que los partidos políticos se sometan a un proceso de encarecimiento de sus actividades, sobre todo tomando en cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana, de acuerdo con lo que dicen, estos senadores rechazan ese clientelismo político. Vamos a ver quiénes son los seis senadores que han emitido este documento. Lo emiten el senador José Rafael Vargas, la doctora Amarili Santana, senadora de Samaná, de la provincia de La Romana, Manuel Guichardo, el senador de la provincia de Valverde, Prín Pujals de la provincia de Samaná, Feli Bautista de la provincia de San Juan y Dionis Sánchez de la provincia de Pedernales. Bueno, de esos uno sabe que son leonelistas duros de todo el tiempo. José Rafael Vargas, que él ingresó al PLD debido a su relación de amistad con el presidente Leonel Fernández, antes de que el PLD incluso llegara a poder. Y luego, pues ahí está también Félix Bautista, que es secretario de organización del PLD y que ahora mismo es parte del equipo de campaña del expresidente Fernández que anda recorriendo el país y haciendo proselitismo y buscando unas firmas, ¿verdad? Ya dicen que tienen más de 700 mil. Luego, los demás, Dionis Sánchez está más de ese lado, ¿verdad? Antes decían que él había sido cercano a Danilo Merina. Así es. Hay que hacer notar que una leonelista furibunda, que es la senadora de Dajabón, parece que ya la perdió ese litoral. Tú recuerdas que ella, junto a Prín Pujal y a Félix Bautista y otros, se habían pronunciado acusando al gobierno del presidente Medina de las protestas que se llevaron a cabo contra el expresidente Fernández con aquello del déficit y esas cosas. Así es. Salieron en defensa de él. Ya no, ella parece que ya se entendió con el grupo que está en el poder y desistió. Sonia Mateo. De Prín Pujal, uno no sabe, bueno, él parece firme. Un reformista metido al PLD que parece firme de ese lado, pero con los reformistas yo siempre digo que uno nunca sabe. Vamos a ver si se mantiene en esa firmeza. Yo creo que de manera firme el presidente Fernández puede contar con José Rafael Vargas, que le da notar la lealtad, y con Félix Bautista, que es una especie de hijo putativo del presidente Fernández. Pero de todos modos hay que decir que son, Félix Bautista y Prín Pujal son íconos del clientelismo político en la República Dominicana. Pero claro, por eso es irrisible que ellos... De ninguna manera ellos pueden estar negando ahora el clientelismo político. No hay además... Y el propio Lenel Fernández en algún momento también defendió el clientelismo político. En otro país, si tú tenías una nominilla, te tenías que dejar el poder, pero que aquí si tú no la tenías, fácilmente te hacían dejar el poder. Él defendió eso en una reunión que hubo con Ejecutivo de Medios ante una pregunta que le hizo Juan Bolívar Díaz. Entonces no puede ser que ahora Leónel Fernández y sus senadores se hayan convertido en los enemigos del clientelismo político. El clientelismo no es bueno para nadie, pero ellos han sido de la gente más metida en esa práctica. Y de hecho, Prín Pujal, a un periodista muy amigo nuestro, que trabajábamos junto en Clave Pank y Corsino, le di una charla en el supermercado nacional defendiendo el clientelismo y la tarjetica y esas cosas. Y la nominilla, ¿de qué me vienen a hablar? O sea, esa gente, exceptuando a José Rafael Vargas, que se ha manejado con más delicadeza, y uno que otro, por lo menos Sodo Prín Pujal y Félix Bautista, no pueden estar hablando de clientelismo. Otra cosa interesante para que tú veas comando el PLD, Fausto. La Secretaría de Comunicación, y yo no sé si Héctor Olivo directamente fue quien dispuso esto, envió una nota a los medios ayer, con el logo del PLD y todo, destacando esa posición grupal. De seis senadores. Eso era impensable en el PLD antes, o sea, es una posición de grupo. Se sabe que el grupo del presidente Fernández, es que tiene la administración de vanguardia del pueblo y esas cosas, yo no sé si el amigo Héctor Olivo responde a ese grupo, eso ha manejado con mucha equidistancia y con mucho cuidado, y mucho respeto a ambas partes, pero esa nota era destacando la posición de un grupo, de ese grupo. Eso era impensable en el PLD tiempo atrás, porque es un organismo institucional. De hecho, el propio presidente Leónel Fernández se ha cuidado de cuando emite algún tipo de declaración sobre ese debate interno, lo hace a título personal, lo escribe en un artículo, pero él no dice yo, presidente del partido, él se cuida un poco de eso. La otra cosa sobre este tema que está en discusión en el Senado y que va a la Cámara de Diputados, es si finalmente en la Cámara de Diputados, ya sabemos, Leónel Fernández no tiene posibilidad de impedir, ni la oposición tampoco, que tiene dos, tres senadores, de impedir... No, en el Senado no es posible. ...de impedir que se apruebe la ley de partidos políticos con esta idea de las primarias abiertas y simultáneas. La otra cosa, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? ¿Quién tiene el control de la Cámara de Diputados? Eso va a pasar igualito. Tomando en cuenta que Rubén Maldonado es el presidente de la Cámara de Diputados. Es una persona de Leónel. Es una persona del equipo del doctor Leónel Fernández y allí es posible que Leónel tenga más legisladores en comparación con los que tiene el equipo de Danilo Medina que los que ocurren en el Senado de la República. No, 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 no tiene mayoría, no. Él tiene una parte importante, pero mayoría no tiene. Mayoría no tiene. Y si se juntan los diputados de la oposición, del PRM, a los de Leónel Fernández, podrían por lo menos vetar la mayoría calificada, que es lo que ellos pretenden. Bueno, pues sí. Y quizás con los reformistas que estén de acuerdo con ellos. Como te digo, uno nunca sabe con los reformistas. La otra pregunta es, como se emitió ayer el informe de la Comisión de Expertos Juristas de Venecia de Protección y Defensa de la Democracia en los Países del Mundo y el Secretario General Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos emitió un resumen muy claro de rechazo a la continuidad de los presidentes que pretenden presentar la reelección como un derecho humano fundamental. ¿Quién de los partidos políticos de República Dominicana va a asumir ese informe de Venecia como un punto importante en la lucha política interna en este momento? Ninguno lo va a asumir. Y además, en ese caso, cosa de la vida. Aparte, el grupo dentro del PLD que corresponde al expresidente Fernández no le luce hacer eso tampoco, porque ellos tienen unos aliados que echaban peste contra Almagro, diciendo que es parte de un plan de fusión y un enemigo del país. Entonces, ahora no pueden congraciarse con él en ese aspecto. Aquí no le hacen caso a esas cosas. Aquí se dice que cualquier opinión fuera de aquí es una intromisión. O sea, eso para consulta y consumo propio de cada quien, pero yo no creo que eso tenga ningún peso y ninguna influencia. Es probable que vaya al hemiciclo. Yo no sé cuándo lo van a hacer, en cuántas horas, en cuántos días en el Senado, pero el Senado va a aprobar la ley de partidos. No, eso va a ser rápido. Yo no dudo que hasta hoy se apruebe eso ya. Entonces, ayer estuvieron empresarios, representantes del CONEP en la Cámara de Diputados, abogando, diciendo que o mejor sería que cada partido y eso, pero bueno. Bueno, pero eso se parece un poco a lo que ha planteado la oposición. Sí. Diez partidos de oposición, o once partidos, que emitieron un documento en el que proponen que se deje a la libertad de cada organización escoger su propio método de elección y no imponer un método único para todo el mundo. Lo de imponer hay que ponerlo también entre comillas, porque ellos tienen mayoría finalmente, y si la población los eligió, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es. Hacemos una pausa. Bueno, este debate va a seguir indudablemente. Hoy hay sesión en el Senado y mucha gente piensa que podría incluso ya emitirse una aprobación previa del proyecto. Porque ellos tienen un proyecto que lo han retomado, que fue que había sometido la junta. Pero con esa parte de la... No, pero hay una comisión que estudió la propuesta, que la revisó. Ya tú sabes que el senador Alisti de Victoria Yeta había encabezado una comisión bicameral de la Cámara de Diputados y el senador. Viendo varias propuestas de proyectos. Eso, estaban consensuando. Ellos habían consensuado toda la ley y había un punto en donde tenían diferencia. Luego la oposición agregó numerosos puntos relacionados con el financiamiento de la campaña, la promoción, la publicación de la impuesta, la publicidad, los montos de las donaciones, la limitación al uso de la publicidad estatal, etc. Pero todo eso, Ojo Jarasca, el problema de... Digo, es importante, pero para los políticos en este momento el problema de las primarias había... Ahí es que está el conflicto. Y digo, van a hacer pasar. En la Cámara de Diputados, ¿qué puede pasar? Debe haber en estos momentos un intenso cabildeo de ambos grupos. El grupo que está con la primera gaja abierta, vale decir, el grupo que sigue el presidente Medina y el grupo que sigue el presidente Fernández, tratando de obtener votos a favor. Aquí uno sabe cómo se obtienen los votos, ¿verdad? No, pero eso en los casos de modificación de la Constitución de la República. Ajá, nada más en eso. Para fines reeleccionistas y cosas de esas. No, 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 pero en este caso hay un gran interés en esa primaria. Yo creo que el presidente Danilo Medina tiene la mayoría de los legisladores de la Cámara de Diputados a su favor. Y eso, aunque haya algún tipo de presión, yo creo que al final se va a aprobar la ley de partidos políticos como quiera el presidente Danilo Medina. Esto va a servir para Danilo... Necesitan la mayoría calificada. Es decir, ellos necesitan convencer a una parte de los demás legisladores... Bueno, pues recuerda, recuerda que los diputados del Partido Revolucionario Dominicano son partidarios de esa versión. Sí, ahí no hay problema, ahí no hay problema. Entonces van a apoyar al equipo de Danilo Medina. Y habría que ver cuántos de los que están con el presidente Fernández persisten en esa posición o se convencen y apoyan la primera vez abierta. Y bueno, los votos ya más duros de oposición serían el PRM, el Frente Amplio y Alianza País, que son un voto cada uno. Un voto cada uno. Pero no sé qué va a pasar con los diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, algunos se pronunciaron... Que fueron en la alianza con el PRM. Algunos se pronunciaron ayer diciendo que de ninguna manera uno espera que mantengan su posición, si, verdad, como te digo, uno nunca sabe. Ahora bien, yo lo que creo que se está exagerando en un aspecto, me parece a mí, que no tengo vela en ese entierro, yo no creo que la suerte de los partidos tenga que ver con la modalidad de elecciones abiertas o cerradas, primarias o no. Yo creo que se exagera. Hay muchísimos vicios y problemas que tienen los partidos nuestros que no tienen nada que ver con eso porque no se han hecho nunca esas primarias, ni que es simultánea y obligatoria. Yo creo que se está exagerando la nota porque incluso si se habla de clientelismo, no hay clientelismo ahora, al máximo nivel, incluso en las competencias internas, todo el mundo sabe aquí lo que está pasando con el voto preferencial. El delegado de un partido en las elecciones se supone que representa al partido, pero cuando van después de las presidenciales al voto preferencial de los diputados, se sabe por quién se inclina el delegado, por quién le dé más. Y eso es a la clara y lo dicen todos los dirigentes de todos los partidos. Lo que pasa es que el ejercicio de la política en el país se ha ido degradando y todo está muy en función de la cantidad de dinero que se pueda reunir en una campaña electoral. Y yo no creo que las primarias abiertas de verdad lo hagan peor que lo que es. Yo creo que la calidad de la militancia y de la dirigencia, si los partidos no trabajan esa parte, olvídese que no importa el tipo de primaria, van a seguir igual. Pero ya es muy difícil establecer normas que cambien ese cuadro en el que estamos metidos con partidos políticos que son exclusivamente maquinarias electorales. Antes el partido de la liberación dominicana era un partido organizado de organismos, de cuadros profesionales, de dirección muy específica y muy clara, en donde un militante tenía menor categoría que un cuadro y el cuadro profesional de la política era, digamos, como el jefe de batallón en un comité intermedio. Jefe de comando. Exactamente. Todas esas cosas han ido desapareciendo y desaparecieron con estas generaciones de líderes del partido de la liberación dominicana. Con Leónel Fernández como presidente. Y con Danilo Medina como jefe del comando de Leónel Fernández. Eso fue desapareciendo y el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral. Claro, claro. Ya no es la formación, Gustavo. Siendo justos hay que decir que ellos tenían que tener un partido para los tiempos nuevos porque el mundo cambió. Y ya no era un partido que iba a ser una revolución democrática, socialista, ni nada de eso, porque el mundo cambió, y ellos se quedaron un poco en el aire, no tenían como una ideología clara. Asumieron el buchismo, pero buchismo en muchas cosas. Luego quisieron asumir la socialdemocracia. Y que tuvo visión en ese aspecto a Leónel Fernández, temito que le hizo el grupo, pero los más viejos se pusieron. Y bueno, ha quedado en un partido que tiene una definición que dice humanista, solidario, pero eso es una desiderata, eso no está claro en nada. Y es un pragmático, o sea, lo que venga, se alían con quien sea, con tal de tener voto. No hay ideología, no hay nada. No, nada de eso. Y cualquier voto vale. Pero es que estos tiempos son exactamente de ausencia ideológica, son de pragmatismo. Para quien lo ha asumido, sí. Para quien lo ha asumido. Entonces el liderazgo está muy difuminado, es muy difuso. Entonces eso es... El discurso se pierde. Esa es la génesis de estos problemas. Entonces no es porque hayan primarias abiertas, cerradas. O sea, ok, la oposición tiene derechos, si entiende que eso le va a perjudicar o quien sea. Incluso internamente en el PLD. Yo no sé por qué el grupo, el presidente federal, le temen tanto a eso. Porque yo, si hay gente que sabe cómo buscar votos y cómo... Cómo se le entra el agua al cojo. Cómo activar, cómo mover, ya tú sabes, favores y todas esas cosas. Son ellos. Son ellos. De hecho, él ha seguido con una tradición, asumiéndolos religiosamente, que es el reparto de fundita y cosas, igual que Baleguir. En Navidad y en Reyes. En Navidad. Lo ha seguido, entonces, yo no sé por qué el miedo. Porque si es en base a eso, y dinero tienen. Y mucho. No, pero dicen que no, que ya estos seis años casi que han pasado... O sea, que a Díaz Rúa y a Pelé Bautista se le agotó el dinero ya. Bueno, dicen que tiene poco dinero ahora para la campaña electoral. Además, no, el PLD recibe mucho dinero. Y se supone incluso que en unas internas... Incluso lo que tiene ese dinero se va a repartir. Que hasta la Fundación Global tiene limitaciones económicas. Bueno, pero que venda dos o tres edificios solares que cuestan millones y millones, eso sí es. No, pero no va a entrar. Además, los empresarios siguen dándole dinero, no es verdad. ¿Los empresarios le siguen dando dinero? Claro que sí. ¿A Funglóde? Sí, 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 sí. Bueno. Lo harán medio discreto, pero le siguen dando, porque ellos se cuidan y se tome un pervuelo de nuevo. Ajá. ¿Tú crees que es así? Ah, pero tú conoces bien los empresarios dominicanos, ¿cómo es que son? Bueno, señores, el Partido de la Liberación Dominicana está en este momento en una situación muy difícil. Pero al final el Congreso Nacional, que ya fue dejado en libertad por el Comité Político del PLD para tomar la decisión que entendiera. Libertad condicionada. Bueno, sí, va a tomar su decisión. Y esa decisión es, no es que uno sencillamente esté resignado, hemos visto todos los puntos de vista. Al final, todo esto es un esfuerzo con miras a las elecciones del año 2020. Ajá. Danilo Medina va a ser candidato, la Constitución se lo prohíbe. Hasta ahora no puede ser candidato. Y es muy difícil en las condiciones que hay en el contexto interno y externo que Danilo Medina pueda modificar la Constitución. Eso solo lo sabrán ellos, una vez que pase todo esto de la ley de partidos. Si la van a modificar, la van a modificar. Bueno, pero que lo de la ley de partidos le puede servir a Danilo Medina para impulsar un candidato de su propio grupo que pueda competir con Leónel Fernández, aún sea apropiándose de una parte de los recursos públicos. No, y tal vez no, porque es verdad. Vamos a partir de la ingenuidad que ninguno de ellos va a usar los recursos públicos. O los públicos nada más en lo que le da la Junta. Bueno, pues eso es la declaración. Vamos a ver qué pasa entonces. Entonces, a la Junta va a tomar medidas administrativas porque no hay ley electoral o si la hay, esa ley electoral va a establecer algunos parámetros como han pedido la gente de la oposición. Para que después no se cumpla ninguno tampoco. No, pero tú también has creído. Hacemos una pausa. La Cumbre de las Américas se inicia el próximo viernes. Creo que mañana jueves es cuando el presidente de la República, Danilo Medina, va a salir del país. No, hoy se va. Hoy es que se va. Hoy ya. Sí, porque se hacen encuentros previos. Pero cuando digo me refiero a la cumbre, me refiero a la reunión de los presidentes. Exactamente, sí. La cumbre ha estado sesionando durante esta semana los ministros de Relaciones Exteriores, comisiones de aspectos que son del debate y de discusión, que se van a aprobar resoluciones en esa cumbre. Pero se pensó en algún momento que iba a ser suspendida la cumbre luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Le tocó a Pedro Pablo Kuczynski desinvitar a Nicolás Maduro. Ahora corresponde al vicepresidente, ya presidente, en funciones de presidente, Vizcaya creo que se llama, de Perú, ser el anfitrión de esta cumbre. Y también él mantuvo la no invitación a Nicolás Maduro. Pero además la sorpresa ha sido esta semana el anuncio que se produjo en el día de antes de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el año 1994, cuando se inició la primera cumbre, todos los presidentes de Estados Unidos han participado en estas cumbres. Donald Trump acaba de decir que no va a poder acudir a la cumbre y va a enviar a su vicepresidente. Él ha argumentado que, bueno, que la crisis de Siria, pero eso no se lo cree mucha gente, Trump. La crisis grande la tiene él dentro de Estados Unidos con todos los problemas que está enfrentando. Además que él había dicho muchísimas tonterías respecto a países de América Latina, iba a estar de igual a igual con otros mandatarios y probablemente habría tenido que escuchar cosas no de mucho gusto para él. No, claro. Pero además, sobre todo con México, Gustavo, que es el país al que él más ha atacado. Y el salvador, porque él fue contra el salvador, contra Haití, creo que Guatemala, algunos de los países a los cuales él definió. Nicaragua. Como, 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 ¿cómo fue que lo definió? Hoyos de letrita. Hoyos de letrita. Pero lo dijo hoyo de M, así fue. Sí. Entonces, el presidente Trump es el único presidente de Estados Unidos que se abstiene de participar en una de las cumbres. Por primera vez. Dicen en Estados Unidos, he leído un reportaje sobre esto en el periódico New York Times que se publicó ayer, que es una oportunidad de oro que pierde el presidente de Estados Unidos al participar en esta cumbre. Que el descenso de la influencia de Estados Unidos en América Latina es significativo y que esta era como una oportunidad para arreglar algunas cosas. Sobre todo, de cara a cara, algunos presidentes latinoamericanos tenían la intención de dialogar con él de tú a tú sobre aspectos relacionados con la región. Y me encuentro yo hasta extraño porque él tiene algunos presidentes que son sus amigos. Sus amigos antes de ser presidente, como el presidente Macri, por ejemplo, de... De Argentina. Y el de Chile también. Han hecho este negocio juntos. Entonces, era una oportunidad para él. Y Peña Nieto, que más o menos le ha pichado el juego a él. O Temer de Brasil, ¿verdad? También. Ese quizás lo iba a tratar medio de lejos porque Temer tiene unos líos ahí que no se sabe si va a durar ahí un tiempo. Bueno, de todos modos, la cumbre se está un poco deslucida. Nicolás Maduro anunció que ya no va. Él había dicho que iría de todo. Como quiera, pero ahora dice, argumenta que es un asunto de seguridad y eso, que él no va. Pero estaba muy claro que él no iba a poder ir. No, eso va a ser muy problemático para él. No, también creo que el gobierno no va a enviar a nadie, el gobierno de Venezuela. Tampoco Cuba. No sé si Cuba va a asistir. No, yo creo que sí. Creo que hay un... Tú sabes que en Cuba hay un cambio ahora en estos días. Sí, pero yo creo que Raúl va a ir, inclusive debe ser quizás la última cumbre. Que él va, ¿no? Ya. Pero la problema es que él vaya, sí. Cuba está metida en unos cambios que quiere hacer, no solo en el aspecto político, con una... Primera vez que uno que no es apellido Castro va a gobernar después de la revolución. Y está metida Cuba en unos cambios en la economía, con China, que vamos a ver en qué para todo eso. Por ejemplo, ellos están construyendo un resort con el campo de golf más grande de América Latina. Están metidos en lleno en eso del turismo. Bueno, otros temas, por supuesto, importantísimos, están relacionados con la guerra comercial que ha desarrollado Estados Unidos con China y las posibilidades que se abren a partir de esa guerra comercial para algunos países latinoamericanos. Brasil con el tema del acero, el aluminio, México, son países que han encontrado nuevas formas de hacer negocio. Es cierto que aquí se inauguró ayer la primera empresa con capital netamente de la República Popular China. Sí. Y es una empresa precisamente que va a trabajar con metales. Con metales. Son 530 millones de pesos la inversión inicial. De dólares, de dólares. No, pesos. Y va a crear un número importante de empleos y eso es importante. Yo creo que ese es un buen paso que se ha dado y ojalá que vengan otras inversiones. Es un paso conservador que ellos están dando. Sí, ellos están tanteando. Estanteando. Y yo creo que es importante. Creo que es importante. Es significativo que el presidente Danilo Medina haya ido a la inauguración. Claro, eso es un mensaje que está enviando. Creo que es un mensaje también. Es decir, Taiwán ha dicho que no les preocupa esa inversión, que ellos no tienen ninguna dificultad. Lo que le han dicho los amigos de Taiwán es que los chinos continentales prometen y no cumplen. Bueno, pero en este caso han comenzado a cumplir. Ellos hablaron de un paquete de inversiones. Y los taiwaneses que no se duermen, han hecho otro tanto, han incrementado las inversiones y han colocado en el mercado nacional unos productos de Taiwán que hasta ahora no se habían visto. Por ejemplo, vehículos. Por cierto, me dice un mecánico que sabe mucho que son buenos. ¿Los vehículos Taiwán? Sí, que hay un tipo de YPX, me dice, es un precio muy competitivo y es una fusión, porque ellos se aliaron con los japoneses y con otras empresas. Dice, es un vehículo mejor que el coreano. Me dice, tiene mejor que el coreano. El coreano es el Hyundai, que es un vehículo ya muy popular aquí. Sí, tienen el otro, el Kia. El Kia. Entonces, es una marca que no recuerdo ahora. Y además tiene un tipo de teléfono inteligente barato, más barato que los chinos, que los coreanos y que los estadounidenses. Que también lo están. Que estadounidenses, pero que son chinos, porque a un cartón no le gusta, esos iPhones lo hacen en China. Y esos móviles se están vendiendo muy bien aquí. Y muchos dicen que son buenos, o sea, que por el precio y todo es bastante competitivo. O sea, que los taiwaneses no se están durmiendo tampoco, pero los chinos están en eso. Esa es su ruta de la seda. Ya. Vamos a ver cómo le va al presidente Danilo Medina, si hay algún objetivo específico en esa cumbre. Ahora ya sería con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Y algunos aspectos, sobre todo relacionados con temas migratorios, fueron siempre abordados en cumbres como esta. Lo más probable es que el presidente Medina hable con el presidente de Haití. O sea, porque siempre se van un día antes y se hacen reuniones bilaterales, se acuerdan cosas. Es el aspecto comercial, tanto el canciller como las personas encargadas de todo el asunto de comercio. Van a estar allá y se hacen reuniones, se acuerdan cosas. Yo creo que, lástima que no fuera Venezuela, porque creo que tenemos varios temas con Venezuela pendiente, entre ellos la cantidad de migrantes venezolanos, que yo digo que debe ayudarse a dárselo un trato especial por Venezuela. Históricamente ha sido muy solidaria con nosotros. Así es. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana. ¡Gracias!